Sobre este fantástico evento, ¿no? Donde ellos participarán y que ustedes se deleitarán porque la música que nos traen estos grupos, los dos, porque son dos de los grandes, de los buenos Déjenme decirles, y si no me creen, miren, escuchen Ay, 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 es que no, yo me pongo la chaqueta del vaquero Me despeino un poco de gel y seguro que voy a verlos Volveré, volveré, volveré a la moto y todo lo demás Caramba, esto me evoca tiempos muy, muy buenos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Oye, me has transportado, hermano, con esa música, es que es sensacional, ¿eh? Sí, te escucho un poquito bajo, Juan Que nos ha, me has transportado, digo, me has transportado con ese ambiente Genial, ese ambiente que invita a la música es muy, pero muy, muy bueno, ¿eh? Nos deja muy buena vibra De eso se trata O sea, la música, el rock, creo que es universal Y creo que se aporte también para el pueblo latinoamericano Y salir un poco de lo monótono y lo de siempre creo que es interesante Porque la música siempre es una fiesta, ¿no? La música es fantástica, es vida Cuéntanos, Juan Carlos, el evento es este viernes 5 de mayo En la discoteca Anubis Y ustedes, pues, son dos agrupaciones, ¿no? Rindiendo tributo a dos grandes también Vamos a ver, en el festival son tres bandas Tres bandas Nipples Ah, Nipples, sí Nipples ¿Te estamos escuchando? Trabando a Stone, tributo a Ren Ah, perdón, a Rolling Stone Y Band on the Moon, que es tributo a Ren Y son increíbles, que bueno, ya las he estado escuchando Y en un momento dado te puedes transportar a un concierto de los Rolling o de Ren Porque son muy buenos Y en el caso de Nipples Que es una banda emergente que estamos ahora proyectando Y que tiene un futuro increíble Estamos también, Juan Carlos, te tengo una sorpresa Estamos en la línea con alguien especial también, ¿eh? Por ahí está el Lobo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lobo? ¿Cómo estamos? Hola, Lobo Hola, Juan Carlos Pues aquí, pasando la tarde, únicamente Qué bueno, qué bueno Cuéntanos Estoy dando a hablar con vosotros Cuéntanos, Lobo, cuéntanos Pues, sobre todo, dar las gracias a Juan Carlos por el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Por intentar proyectar grupos y sobre todo por la ayuda que da a la gente que lo necesita con este evento encima Con estos conciertos en la Sala Nubis Porque todo lo que se ha ayudado a la gente yo creo que encima si puedes sacar una sonrisa o te puedes sacar de un momento triste y eso Pues la música en directo es vida y por lo menos en mi grupo, en nuestro grupo es lo que damos Nos damos un directo muy potente, con muchas ganas y he visto los demás grupos que van a tocar que también se dejan la piel en el escenario Es verdad, nosotros todavía no lo habíamos mencionado, pero este concierto es a beneficio y además es algo muy importante, ¿no, Juan Carlos? Este festival se construyó, como ya habíamos comentado, fuera de cabina De que se ha hecho de cara a los grupos emergentes y de crear algo diferente dentro de la música O sea, lo que me refiero es que la música no tiene fronteras En el caso de Nipples, el guitarrista venezolano En el caso de Baron de Moon, ahora no lo tengo muy claro, pero creo que eso Peruano, ecuatoriano, el batería, ¿no? Entonces lo que quiero es unir fronteras con la música O sea, que no pongamos etiquetas Que la fiesta es la música y que todo el mundo puede entrar en ella O sea, no hace falta que a uno le guste la bachata Porque también le puede gustar Rolling Stone Y se construyó, pues, en esa forma, ¿no? En esa forma de destruir esas barreras que tenemos con la música Y luego, pues, siempre que se puede colaborar con alguna causa Pues aprovechar estos eventos, pues, como bien dice, luego Sacar una sonrisa a la gente que lo necesita, ¿no? O por lo menos en ese momento de que se vean arropados O que sepan de que no están solos, ¿no? El día viernes 5 de mayo, pues, será el gran concierto De estas tres bandas que nos traerán y nos transportarán Pues a un tiempo maravilloso A todo aquel sentimiento que nosotros hemos vivido al escuchar Y al enamorarnos de determinadas canciones Que ustedes van a interpretar Y, por supuesto, pues, a mí ya me ha transportado A mis épocas escolares y de estudiante, ¿no? Bueno, te vemos ahí el día 5 Como diríamos aquí en España Con la chupa de cuero Eso, eso Hombre, lo decía yo Inmediatamente haberlo empezado ¿No? Coger la chaqueta de cuero El vaquero roto Que ahora también se está llevando ¿No? Y ya no tengo la moto Pero bueno, pues, ¿qué importa, milímetro? Cuéntanos, ¿dónde es la sala? ¿Dónde? Pues mira, es la Sala Nubis En Pinto Es el sur de Madrid En la calle Real Número 18 La Sala Nubis Muy conocida Así que ya ustedes pueden ¿No? Irlo anotando en su agenda Este viernes 5 de mayo Empieza el concierto a las 21 horas Y pues no tiene final Definitivamente El final lo vas a poner tú con tu entusiasmo La calle Real de Pinto Número 18 Así que el metro más cercano Yo creo que es Incluso la Renfe La Renfe nos queda más cerca ¿No? La Renfe Así que está a dos calles Nada más de la Renfe Exacto Y puedes disfrutar Además es un precio simbólico Bastante simbólico Podemos decir el precio, ¿no? Son 10 euros Y esto es Pues viene con una etiqueta Muy, pero muy particular Que es una medicina Para Venezuela En este caso Exacto La gente va Compra su entrada Y nos deja Un medicamento Que lo pueden tener En casa Que no lo utilizan ya O sea Cualquier tipo de medicamento Que tenga una caducidad Mínima de 15 meses No vale Y es perfecto ¿No? Y medicinas Como cualquier Otro tipo De 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 Cosa que pueda ser Pues a lo mejor Pañales para niños Vendas Algodones Todo ese tipo de cosas Que pueda también Todo va a servir Todo Hasta las benditas Si tienes por ahí Curitas Benditas Todo lo que puedas creer Y todo lo que Compone un botiquín Va a servir Puede servir ¿No? Porque lo más simple Incluso nos sirve Para unos cortes Unos rasguños Para unas curaciones Para unas saturaciones Así que todo Todo sirve Todo lo que significa Un botiquín O medicamento ¿No? Y pues nuevamente Yo los voy a invitar Oye Juan Carlos Encantado La verdad es que Me he quedado Muy entusiasmado Me ha ¿No? Me ha Esto es el comienzo O sea Queremos Hacer una gira Con este festival Entonces pues esta es la partida Y esperemos de que De que se alarga Cuéntanos Este es el primer festival Entonces Lo que quieres decir Este es el primero El primer festival ¿No? Con las tres bandas O sea La idea es juntar más bandas Luego supongo yo también ¿No? Juntar más bandas Sí Pero lo que queremos Es llevar este festival Por diferentes ciudades Y sobre todo Con la simbología De la solidaridad La solidaridad Hoy por Venezuela Esta vez le ha tocado A Venezuela Una medicina para Venezuela Más adelante pues Se buscará A los que más necesiten ¿No? Supongo yo Esa es un poquito la idea ¿No? Sí Lo que buscamos Lo que sea más Urgente Urgente Pues muy bien Lo que sea de reacción rápida El lobo se ha quedado calladito El lobo No, no Es que No, es que me gusta mucho escuchar Le hipnotiza mi voz Ay, ay, ay No, aúllas ¿Qué pasó con ese aullo? Sí Yo aullo Y arañas también No, bueno Invita a todas las chicas A todas las fans A ver Bueno, pues Está claro que Es un momento para No tan solo para pasártelo bien Sino para Como lo ha dicho Juan Carlos Para ayudar Y yo creo que El hecho de encontrar Tres bandas Y que son buenas Además en directo Aunque no sea el estilo Más apropiado Para Para A la gente Que pues eso Que le gusta la bachata O le gusta otros ritmos O sea Sudamericanos Pues es Más latino Pues es un poco más complicado Escuchar rock and roll Pero yo creo que Que cada uno lleva Un cachito pequeñito De rock and roll En el corazón Y encima Ese cachito va a ir directamente A en este caso A Venezuela Y por lo que Me toca a mí Porque me toca muy de lleno Porque en nuestro guitarrista Como he hecho Juan Carlos de Venezuela Es un maestro de guitarra Es un gran músico Pues ya si contamos con José Que José es el cantante Que además Una voz muy buena Pero que además En el directo Se proyecta Y vamos Engrandece mucho Y contando con Vico Que es el corazón Es el Es el alma Del grupo Pues yo creo que En mi caso Con mi grupo Pienso que Que en directo Somos buenos Pues yo no me voy a perder Este concierto La verdad que no Además que lo estoy Vendiendo muy bien No, no, no Vamos a despedirnos Con No, The Sugar Stone No, el tributo A los Rolling Stone Y lamentablemente Seguiríamos toda la tarde Escuchando música Conversando Y yo seguiría Preguntándoles Sobre anécdotas Se queda tanto en el tintero Que los invito Pues A venir a la cabina A la radio Y hacer un programa Con ustedes Porque esto está Fenomenal Sensacional Juan Carlos Ahí está la invitación ¿No? Y ya Lo vamos a coordinar Para que esto Salga como tiene que salir Sensacional Y la gente escuche Y disfrute un poquito más De la música Que ustedes también Están haciendo Yo también tengo que dar A las gracias A vosotros Por dejarnos estos minutos Para Pues para Para que llegue a más gente Porque la radio es eso Llegar a más gente Y gracias a Juan Carlos Y a Musicbox Por el esfuerzo Que están haciendo Y espero que todo salga bien Y a gusto de todos Un abrazo muy fuerte Ahí, ahí, ahí Ahí lo vamos Igualmente Hasta luego Hasta pronto Si te gusta la buena música Y colaborar en conciertos solidarios No te puedes perder